hola chicos cómo están espero que se encuentren bien yo bien gracias a dios aquí estamos hoy le voy a leer a barcela lo van a querer echar obvio lógico ya salió y se lo voy a mostrar acá sale de hecho contraloría pide informe por carabinero en servicio que manifestó su apoyo al rechazo era lógico y este gobierno es comunista este gobierno va a silenciar a toda la gente que piensa diferente anda por ahí el tuit dejado es en un momento en algún momento lo voy a subir que va a empezar la purga después del 5 pero es fake news eso es fake news ya si para mí es lamentable y cario cariola dice que va a marcar las casas como la antigua nazi como pasó en venezuela venezuela también se marca la casa los que están a favor y en contra del gobierno venezolano y es así así son los comunistas y el que no se quiera dar cuenta que más le vamos a hacer si esta constitución yo se lo voy a decir chiquillo esta nueva constitución a ustedes no le va a dar cerebro eso por favor tenganlo super claro el hueón que es hueón es hueón es así de simple y me da la misma hueá que me critiquen porque los puedo bloquear porque es mi tiktok así que da lo mismo fuerza el carabinero no más espero que salga todo bien no son capaces de meter preso a jaytul que es una amenaza y contraloría va contra este carabinero que dijo rechazo es lo que siente es su sentimiento como un chileno más así que jaytul no es chileno es mapuche porque el mismo lo dijo y le dan todas las armas igual que celestino córdoba mojojojo y muchos hueones más pedazos y todos esos hueones así que mal estamos mal malísimo o sea ya no vamos a tener libertad de expresión con este gobierno comunista de mierda bueno es lamentable para mi amiga pero así es así que yo apoyo carabineros apoyo las fuerzas armadas y me interesan 100 hectáreas de callampo ustedes comunistas cuidadas rechazo salida sentido común y no hay más